que tiene que ver con lo sensorial, con un viaje a los sentidos, ya que no hay nada de luz, es todo, todo en la oscuridad total, pero uno puede oler, oler cosas que pasaban en la vida de Buena Vena y que se las lleva a esa performance. Y después, las pelotas, la última banda que cerrará el escenario principal en el día 2. Continúa Charlie García, volvió al bigote, al escenario, y de acá hasta el final, disfrutémoslo. ¡Suscríbete al canal! 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 El sol, su valenciado, el sol por dos, morí sin morir y me abracé al dolor, me cambió el reino, ya de que todo muestra soledad, miracito de noche y aún estoy aquí, estoy aquí, mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer, rezo. Rezo, rezo, rezo por dos, y quemé las cortinas y me serví de amor, y jure mis heridas y me serví de amor, mi amor sagrado. Rezo, rezo, rezo. 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 Hola, ¿cómo les va? Soy Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suicienes con todos ustedes aquí. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. Nito Mestre, bueno, muy contento de estar de esta manera tan suficientemente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No quiero llorar Yo solo quiero jugar 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 Yo solo Yo solo voy Yo solo quiero jugar Yo solo voy 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 Tómalo con calma Yo solo voy 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tira para abajo Es mejor no estar atabonada Imaginen a los niños aureos en la cama Cuando el burro tira para abajo Es mejor no estar atabonada Imaginen a los niños aureos en la cama Cristin ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.